De maracas y de tambor De maracas y de tambor De maracas y de tambor Alegrándome por ahí De maracas y de tambor Alegrándome por ahí Esta blanca no me quiere así Que busque un viejo santurón Que no guste de parrandear De la misa de nueve a diez No la pierda y que nunca fume No beba Ni na ni na Soy de Curbeta Soy Palitero de Minas Soy Soy de Kumacosí Amigo de San Juan Con mi negra yo voy Donde el merengue está Donde se prende el sol Esa negra va Soy de Curbeta Soy Palitero de Minas Soy Soy de Kumacosí Amigo de San Juan Con mi negra yo voy Donde el merengue está Donde hay un saquiquita Quiquita, quita, quita